¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asuka, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos épicos de la semana 10. Ese desafío nos dice que visitemos las Torres Guardianas. Si eres nuevo en esa temporada y no jugaste y sabes cuáles son las Torres Guardianas, bueno, aquí te les voy a enseñar. Bueno, para empezar en esto vamos a necesitar encontrar tres Torres Guardianas, nada más. Hay seis en el mapa, les voy a enseñar las ubicaciones. Para los que no sabían, esas Torres son las Torres Guardianas, las que estamos viendo aquí. Y esas Torres estaban en temporadas pasadas, entonces lo que vamos a tener que hacer es visitar tres de ellas. Esa es la primera de todas que les voy a enseñar. Se encuentra aquí exactamente. Y ahorita les enseño otras dos. La siguiente torre es esta, se encuentra a un costado de la Costa Caliente. Bueno, es aquí, les enseño el mapa. Es esta. La siguiente se va a encontrar en la Alameda Afligida, que es aquí. Les enseño el mapa. Es esta. Como cuarta ubicación vamos a tener que venir enfrente del Campo Calinge, que se encuentra esta Torre Guardiana. Les enseño el mapa. La siguiente torre la vamos a tener a una derecha de Metrópoli Mercantil. Es esta torre. Les enseño el mapa. Es aquí. Y por último, como sexta torre, tenemos esta que se encuentra atrás de la granja. Es la granja. Aquí está la torre. Y les enseño el mapa exactamente su ubicación. Esa sería la sexta ubicación. Esas son todas las Torres Guardianas y cómo pueden hacer este desafío. Les recuerdo, solo tienen que ir a tres y con eso tendrán todo completado. Espero este video les haya servido. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba y compártanlo con sus amigos para que también sepan hacer estos desafíos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.